Bueno, continuamos aquí en este espacio informativo en Canal Sierra de Cádiz estamos hablando de las valoraciones que están haciendo diferentes responsables políticos y demás de la situación que actualmente vivimos con el COVID pendiente de los datos oficiales y el alcalde de Arco se ha referido hace unos minutos antes de que arrancara este directo a la situación del municipio, un municipio donde la verdad es que se ha experimentado una evolución bastante positiva en los últimos días y que ha pasado de tener casi hasta 340 casos, recuerdo yo, 339 casos activos de COVID a tener ahora mismo 44 y por tanto tener una tasa de 142,8 datos muy importantes en Arcos pendientes de lo que nos cuenten hoy, ¿no? Los datos, pero bueno pendientes de eso. Además ha sido una de las sedes de las vacunaciones, ha habido vacunaciones en este pasado fin de semana y dice el ayuntamiento que probablemente habrá también en el próximo, todavía no está confirmado, pero que probablemente también habrá. Vamos a escuchar al alcalde del municipio de Arcos, a Isidoro Gambí, haciendo esa valoración de los datos COVID. La situación del virus en nuestra localidad, la verdad es que Arcos a la frontera tiene buenas noticias. La incidencia, la tasa de incidencia acumulada con los datos actualizados del día de ayer está a niveles del mes de septiembre del año pasado. Tenemos una tasa de incidencia de 142 puntos sobre 100.000 habitantes. Esto significa que en los últimos 14 días hemos tenido 44 contagios y que en los últimos 7 días hemos tenido solo 6 contagios y llevamos dos días, dos días sin ningún contagio. Esto es una buena noticia, esto es una gran noticia. Esto es gracias a la implicación de muchísima gente, a la implicación de las administraciones, hay que reconocerlo, y al comportamiento de tantas y tantas personas que cumplen con las condiciones de seguridad que tenemos que llevar a cabo para erradicar este nivel de contagio. Hemos tenido un nivel de contagio cercano a los 1.200, hemos bajado más de 1.000 puntos este nivel de contagio hasta llegar a los 142, pero tengo que decir que actualmente los datos de contagios activos en nuestra localidad ahora mismo, teniendo en cuenta los datos de los últimos 14 días, son de 44 personas contagiadas en nuestra localidad. Es decir, que hay 44 casos activos. Es una cifra también importante, no deja de serlo, son 44 personas, y esto quiere decir que, a pesar de la bajada muy significativa de los datos de contagio, tenemos que seguir permaneciendo alerta, permanente alerta. Tenemos que seguir teniendo muchísimo cuidado por el bien de todos y de todas. Estamos por debajo de la media nacional, estamos por debajo de la media de Andalucía, y estamos por debajo de la media de la provincia de Cádiz. Esto es un dato muy, muy interesante. Y si seguimos así, si seguimos con este comportamiento en nuestra localidad, seguramente que seguiremos bajando los datos. Pero esto es tarea de todos. Yo quiero darle las gracias a todos por su comportamiento, un comportamiento casi generalizado, porque desgraciadamente tengo que incidir una vez más en que hay pequeña parte de la población que todavía no cumple o no son conscientes de esta situación, pero que sí es cierto que el comportamiento de todos ha llevado a que los datos de contagios en nuestra localidad hayan sido mínimos últimamente y poniéndonos por debajo de niveles de contagios en la sierra, en la provincia, en Andalucía y en España. Enhorabuena a todos y muchísimas gracias a todos, pero recordad que tenemos que seguir siendo responsables, que tenemos que seguir siendo constantes llevando a cabo aquellos compromisos de seguridad que tenemos que cumplir, recordando mascarilla, lavado de manos y evitar las concentraciones de personas. Si seguimos así, con las ayudas de la vacunación, por tanto, con la llegada de la inmunidad de muchísimas personas, seguiremos avanzando hacia la normalidad que todos anhelamos. En Arco de la Frontera la semana pasada se produjo una vacunación masiva de personas de mayores de 80 años. Seguramente estoy a espera de que me informe la delegada de Sanidad de los siguientes días de vacunación que tendrán lugar también en el pabellón municipal de deportes cuando lo comuniquen, que será entre el viernes o el sábado de esta misma semana, ya que fueron vacunadas casi 400 personas mayores de 80 años, pero nos quedamos en el tope de los 85 años. Han ido vacunando a los de mayor edad, han ido bajando y se tienen que terminar de vacunar las personas entre los 80 y 85, 86 años que fueron las personas que se quedaron pendientes de vacunar. Pero quiero agradecer la eficacia con la que se actuó desde Protección Civil, desde la Policía Local, desde los propios profesionales, los propios profesionales del Distrito Sierra Sanitario y entre todos hemos conseguido y el comportamiento generalizado de todas las personas que fueron con su propio vehículo a vacunarse, hemos conseguido ser y demostrar que hemos llevado a cabo el procedimiento de vacunación de una forma efectiva y muy útil y muy rápida. Por lo tanto, vamos a seguir así que la vacunación, la vacuna es la esperanza que tenemos para seguir avanzando y podamos saludarnos dentro de poco tiempo, abrazarnos, besarnos, etcétera, etcétera. En definitiva, intentar buscar esa normalidad que tanto ansiamos. vamos a escuchar las valoraciones que hacía anoche el director del Instituto de Alertas Sanitarias en España, Fernando Simón, quien ha sido la imagen visible del gobierno, de la nación en todo el tema de la pandemia desde que la misma comenzó. Vamos a escuchar como decimos a Fernando Simón. A día de hoy en España tenemos una incidencia acumulada según los datos notificados a través de la Red Nacional de Vigilidad Epidemiológica, 252 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Son datos que obviamente muestran una tendencia descendente clara en las últimas semanas a nivel nacional, pero seguimos estando en incidencias altas, en incidencias que no nos pueden permitir relajar más de la cuenta ninguna de las medidas de control. Es verdad que tenemos ya 11 comunidades autónomas de las 19 comunidades y ciudades autónomas que están por debajo incluso de los 250, claramente por debajo de ellos varias de ellas. Por lo tanto, la evolución que podemos esperar mirando también los datos de la evolución en los últimos siete días, en los 14, es también que esta tendencia se mantenga al menos durante los próximos días, aproximadamente una semana casi con seguridad. Sin embargo, como digo, seguimos teniendo incidencias altas, siguen siendo incidencias que por la experiencia que tenemos de las ondas previas o las epidémicas previas, no nos pueden hacer bajar la guardia más de la cuenta. Una relajación excesiva de las medidas actuales o una relajación de algunas medidas que no vaya acompañada de una intensificación de las que sí que se mantengan todavía vigentes puede llevar a que tengamos de nuevo incrementos que desde luego ninguno deseamos y que nos pueden suponer un problema grave. Y el problema grave puede suponer, puede empezar por el primer aspecto complicado, es que todavía nuestras UCIs y nuestros hospitales están con niveles de ocupación muy altos. Es cierto que también se ha iniciado el descenso en la ocupación de camas de hospitalización y en la ocupación de camas de UCI, pero también es cierto que todavía tenemos una ocupación muy alta y si de nuevo iniciáramos procesos de periodos de tendencias ascendentes que posteriormente se van a reflejar en más casos en UCIs y más casos en hospitalización, supondría un grave revés para nuestro sistema asistencial que ahora mismo no creo que esté en condiciones de soportarlo fácilmente. Sí que es cierto que el resto de los indicadores de todas formas también muestran directa o indirectamente esa tendencia ascendente, ese claro control de la transmisión, por ejemplo, la positividad de las pruebas de diagnósticas que se realiza está ya por debajo del 8% a nivel nacional y hay 14 comunidades autónomas que tienen una positividad por debajo del 10%. Son datos que como digo indican una evolución muy favorable, pero estamos todavía como digo en situación de alto riesgo para nuestras unidades asistenciales. Los fallecidos también van poco a poco reduciéndose, fin de semana puede dar pequeños retrasos, pero lo cierto es que tenemos un número de fallecidos en los últimos siete días por debajo de los mil que no observábamos hasta hace ya durante las últimas semanas y hace ya un par de días o tres en los que estamos observando cifras por debajo de mil, lo cual es también muy favorable con esa precaución que les acabo de comentar de que las medidas si se dejan de aplicar correctamente o si no se refuerzan aquellas que se mantengan vigentes pueden implicar de nuevo un incremento y por lo tanto incremento tanto de UCI como de hospitalización como desgraciadamente de fallecidos. Yo creo que estos son los datos de mayor interés a nivel europeo por hablar un poco de la situación en nuestro continente siguen observándose tendencias descendentes en la mayor parte de los países pero con una evolución quizás algo diferente a la nuestra. España ha tenido un descenso muy muy rápido después de llegar al pico de esta tercera ola en los países europeos en algunos se observa una evolución similar a la nuestra como por ejemplo en Reino Unido pero en la mayoría de los países europeos ese descenso que se observa es más lento salvo en Reino Unido quizás también Portugal que también está teniendo un descenso muy rápido en su incidencia en otros países ese descenso es más lento y en algunos de ellos incluso se mantiene ahora mismo en una estabilización el número de fallecidos de nuevo aunque se va reduciendo en casi todos los países sigue manteniendose relativamente alto al igual que los nuestros que si bien la tendencia es descendente seguimos teniendo un número de fallecidos más alto de lo deseado y otra información de interés que yo creo que puede ser como saben esta mañana se ha actualizado la información sobre las variantes en nuestro país y a nivel global se ha publicado un nuevo informe dando la información relativa a las diferentes variantes de interés en este informe se especifica la situación sobre las tres principales variantes de interés actuales la variante 1 1 7 más conocida como la variante británica lo que pasa es que como siguen surgiendo nuevas variantes en la medida que el virus se replica se multiplica y el riesgo de que se puedan producir nuevas mutaciones y entre esas mutaciones puede haber algunas de interés por lo tanto variantes que puedan tener alguna implicación de interés para la salud pública pero ahora mismo la variante B1 1 7 como os digo la que antes se conocía como la variante británica la variante B1 3 5 1 que es la que conocían como la variante sudafricana o la variante P1 que es la que conocen como la variante brasileña son las tres variantes principales que se tratan en ese informe de forma obviamente breve hay muchísima información que no tiene sentido poner un informe de ese tipo pero también se incluye alguna información sobre algunas de las otras variantes que ahora mismo se está valorando si pueden o no tener alguna repercusión como puede ser una segunda variante brasileña la P2 que por ahora no parece tener gran impacto en la salud pública pero habrá que valorar todavía con cuidado una variante que se ha detectado en varios países europeos y que aparentemente tiene su origen en Nigeria que es la B1 525 otra variante que se ha detectado en Estados Unidos en California en concreto que es la B1 429 y una variación sobre la famosa variante británica la B1 1 7 que ahora mismo no tiene todavía un nombre específico y es la variante británica conocida a la que se asocia una mutación nueva que podría estar asociada quizás a un escape inmunitario a la inmunidad generada por la enfermedad o incluso por las vacunas son todas variantes que se están estudiando todas variantes que tienen alguna mutación que aparentemente podría tener alguna implicación importante en la salud pública pero que todavía no se ha podido demostrar esta implicación en España la evolución de la variante más prevalente que tenemos que es la variante B1 1 7 antes conocía como una variante británica o que popularmente hemos llamado la variante británica sigue evolucionando como esperábamos quizás algo más lenta bueno pues vamos a dejar ahí la valoración por parte como decimos del centro de alertas y emergencias sanitarias en España de Fernando Simón de la situación actual mejoras de datos mejoras en el entorno el único tema pues las diferentes variantes que están surgiendo que a ver cómo se van desarrollando pero bueno hay que decir que todos los virus tienen mutaciones y demás no conviene tampoco asustarse con estas cosas vamos a esperar a ver cómo cómo evolucionan las diferentes que cuando sale la variante británica ya dijimos esto ya es acabose ya tenemos vacuna aparece otra y fuera todo el trabajo y no el tiempo ha demostrado que no así que lo mismo habrá que hacer con el resto no nos queda otra vamos a volver a Arcos de la Frontera donde el alcalde de la ciudad ha hecho una valoración de un pleno celebrado la noche de ayer en el municipio y en el que se abordaron numerosas cuestiones en estos días seguro que las diferentes formaciones irán haciendo esas valoraciones el primero en hacerlo ha sido el alcalde nos hacemos eco de esta e iremos dando cuenta del resto conforme nos la vayan trasladando vamos a escuchar de los puntos que que formaron parte de este pleno ordinario en primer lugar tuvimos que levantar un reparo un reparo más para hacer pago para efectuar un pago a la empresa local que adjudicataria del servicio público de autobuses urbano una deuda de años una deuda reclamada por la empresa ascendente aproximadamente a unos 300.000 euros y que este equipo de gobierno ha solventado ha desbloqueado solventando y levantando un reparo porque era la única solución que había para arreglar esta petición de deuda que tenía la empresa local con el ayuntamiento de Arco perdón el ayuntamiento de Arco con la empresa adjudicataria del servicio de autobuses esperemos que con este pago que vamos a efectuar dentro de poco pues esta empresa pueda invertir este dinero en mejorar también el servicio que presta de autobuses urbanos en nuestra localidad una deuda justa una deuda que había que pagar y una deuda que por un lado estaba reclamada por la empresa judicialmente y había que cumplir una orden judicial y por otro lado teníamos la disyuntiva de el informe negativo de intervención por falta de crédito ya que es una deuda de años anteriores y que no viene reflejada en los actuales presupuestos prorrogados y la única solución que había era la de levantar el reparo un reparo que ha levantado unas más el equipo de gobierno con los 11 votos a favor del Partido Socialista y el resto de grupos municipales votó en contra de este reparo pero bueno lo importante es que hemos desbloqueado esta situación lo importante es que una empresa local de Arco de la Frontera va a cobrar un dinero que la deudaba este ayuntamiento y que evidentemente le va a traer un oxígeno económico a una empresa local que seguramente lo necesitará también hemos llevado a cabo una modificación del crédito para invertir con recursos propios del ayuntamiento una cantidad de 52.000 euros para destinarla a la eliminación de barrera arquitectónica en los servicios sociales hay muchísimas personas mayores que necesitan de los servicios sociales hay muchísimas personas con problemas de movilidad que necesitan ir a los servicios sociales y los servicios sociales son unas dependencias municipales que tienen que estar abiertas a la accesibilidad de todas las personas y el ayuntamiento de Arco con recursos propios haciendo una modificación de crédito ya que tenemos presupuesto prorrogado al día de hoy va a hacer esta inversión para homologar los servicios sociales y darle la oportunidad a todas las personas independientemente de sus problemas de movilidad para que puedan acudir a una estancia municipal a una delegación municipal a pedir ayuda a tramitar su documentación lo hemos conseguido una vez más con los votos favorables del partido socialista una vez más y quiero hacer hincapié en este punto fundamental porque desgraciadamente el punto era de una importancia vital para muchísimas personas y no se habló del punto de cuestión partido popular y AIPRO se dedicaron a hablar de la falta de presupuesto de las formas de contrataciones etcétera etcétera que fueron los únicos que hablaron de esta inversión para eliminar barreras arquitectónicas lo que quiero hacer un llamamiento lo que quiero decir con esto hacer un llamamiento a todos los partidos políticos que vayamos a lo que tenemos que ir que vayamos a concretarnos en los puntos de referencia que llevamos a los plenos y que cuando tengamos que hablar de lo que tengamos que hablar que convoquemos ruedas de prensa y que lo hagamos y lo difundamos por redes sociales nuestras estrategias políticas o nuestras discrepancias políticas pero cuando vayamos a los plenos vamos a lo que vamos vamos a hablar de lo que tenemos que hablar porque lo que traemos a los plenos son los asuntos de gestión municipal son los asuntos que interesan a la ciudadanía a ver si este ruego que les hace el alcalde de la ciudad a todos los grupos políticos puede ser aceptado y podemos ir todos a uno aunque mantengamos las discrepancias que nos digamos las cosas con respeto que nos digamos las cosas con educación sin apenazas sin agresividad de por medio y que podamos solventar los problemas de la gente que para lo que estamos aquí también hemos aprobado de manera definitiva la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento de Arcos nosotros desde el equipo de gobierno hemos llevado a cabo una gestión en el tema de personal impresionante en varias fases porque la situación del personal del ayuntamiento era muy complicada era un desastre todavía hay flecos que amarrar todavía hay cuestiones que desbloquear y arreglar pero estamos avanzando de manera importante en la regularización del personal del ayuntamiento de Arcos de la frontera empezamos con empezamos con la regularización de las comisiones de servicio de los funcionarios que algunos llevaban más de 10 y 15 años en comisión de servicio en plazas de otra categoría cuando la ley solamente permite un año de comisión de servicio a un trabajador prorrogable a otro año más es decir un máximo de dos y algunos llevaban más de 10 años en esta situación lo arreglamos lo regularizamos llevamos a cabo el procedimiento de funcionalización de los interinos del ayuntamiento de Arcos de la frontera a través de un concurso de oposición lo hicimos lo realizamos y ahora estamos en una tercera fase donde hemos ampliado la relación de puestos de trabajo para dar oportunidad al personal laboral del ayuntamiento a regularizar su situación que de manera ilegal están ocupando de manera ilegal pero adquirida en el tiempo de manera legal por lo tanto hay que arreglar esta situación a través de un concurso de oposición para intentar darle la oportunidad al personal laboral del ayuntamiento para ser funcionario para eso ha habido que ampliar la relación de puestos de trabajo se ha conseguido se ha conseguido se ha ampliado y ahora vendrá la fase del concurso de oposición donde los laborales del ayuntamiento tendrán la oportunidad de regularizar su situación y luego vendrá la última fase más complicada la del estudio de cada una de las plazas que ocupan el personal del ayuntamiento para que pueda ser adecuada a la situación para los que se les contrató un paso más entonces en esta aprobación definitiva de la RPT hemos aprobado también inicialmente el reglamento de honores y distinciones al mérito del cuerpo de la policía local es decir establecer los parámetros a través de este reglamento de distinciones y honores para hacer valer los méritos contraídos durante el servicio de los agentes de la policía local de nuestra plantilla municipal es un reglamento por el cual nos vamos a tener que guiar de manera que valoremos de una manera digamos meritoria las funciones que realizan estos agentes que priman la seguridad de todos y de todas en sus funciones en sus trabajos quiero decir que estas distinciones se van a hacer de cara a una promoción interna y no van a tener efectos económicos solamente valorar las actuaciones del servicio de los agentes de la policía local que creo que es justo y necesario también hemos aprobado la declaración de obra de especial interés o utilidad pública para la comunidad de propietarios de Pueblos Blancos del portal 11 y 13 estos señores estos vecinos del Pueblos Blanco se fueron al juzgado a reclamar una serie de daños y desperfectos en su urbanización consiguieron esta indemnización judicialmente y ahora tienen que invertir esta indemnización judicial en reparar estos daños y estos prejuicios ocasionados en su urbanización tienen que solicitar solicitar una licencia de obras al Ayuntamiento de Arco una licencia de obras que puede restar la inversión de esta ejecución de obras y el Ayuntamiento de Arco es lo que hace es reconociendo esta declaración de interés especial por un tema social lo que hace es bonificar la licencia de obras que van a solicitar en un 95% porque así podrán destinar el total de la cuantía de la indemnización en la realización en la normalización de los desperfectos que tienen su urbanización por lo tanto enhorabuena a los vecinos y vecinas de Pueblo Blanco de los bloques 11 y 13 enhorabuena porque el Ayuntamiento de Arco ha sido consciente de su situación el Ayuntamiento de Arco va a colaborar bonificando en un 95% como dicta el ordenamiento jurídico del Ayuntamiento para otorgarle esta licencia de obra con esta bonificación también y ya voy terminando en cuanto al punto de la declaración de emergencia climática del municipio de Arco la Frontera solicitada por Amanatura nosotros hemos decidido tener en cuenta el escrito presentado por la asociación ecologista para tenerla en cuenta en el plan municipal para el cambio climático a la que se acogió este Ayuntamiento en el pacto de alcaldes contra el cambio climático que aprobó el pleno de la corporación municipal hace ya dos o tres meses con esta aprobación con esta adhesión al pacto de alcalde del cambio climático el Ayuntamiento de Arco tiene que hacer un plan municipal contra el cambio climático y en este plan municipal del cambio climático tendremos en cuenta la iniciativa de la asociación Ama Natura y en cuanto a la declaración del municipio de Arco sobre el tema de la utilización del glifosato que es un herbicida que al parecer puede ser perjudicial hemos decidido de acuerdo con todos los portavoces que vamos a ponerlo dejarlo sobre la mesa y traerlo a una próxima sesión plenaria porque el Ayuntamiento de Arco ha pedido unos informes técnicos que confirmen lo ha firmado por la asociación evidentemente tenemos que tener las garantías completas de los perjuicios de este herbicida y si es así evidentemente haremos lo que tengamos que hacer para dejar de utilizarlo pero para eso necesitamos los informes técnicos necesarios para tomar la adecuada decisión al respecto y ya por último decirle que el pleno ha adoptado la conceder la medalla de oro de la ciudad a la hermandad de la sociedad de la soledad a la hermandad de la soledad por sus 450 años enhorabuena a la hermandad de la soledad por tantos años de historia tantos años de cultura tantos años de trabajo enhorabuena a su actual junta directiva al hermano mayor a todos los hermanos que componen la misma por el trabajo que realizan día a día año tras año un trabajo desde el punto de vista social importante desde el punto de vista cultural y religioso también enhorabuena a todos ellos bueno pues tengo los datos COVID nuevas bajadas os adelanto también decir que habrá cambios si esto se mantiene así en cuanto a cierres perimetrales y demás Bornos por fin alcanza la tasa de menos 500 hay nuevos municipios como Benocaz que se sitúa en la tasa cero ahora los repasaré antes de irnos o sea todavía nos queda aquí un ratito pero también tenemos ahora mismo una comparecencia en directo del presidente de la junta de Andalucía también iba a estar el vicepresidente de la misma de Juanma Moreno en ronda vamos a escuchar que nos cuenta el presidente a ver si podemos enganchar algo de utilidad porque está siendo en directo ahora mismo el señor Marín o el señor Moreno o el señor Aguirre sino porque el comité de expertos no ha recomendado que es razonable y es sensato el trasladarlo prorrogarlo hasta el día 4 para tener esta semana más para poder evaluar con serenidad y con sosiego cuál es la evolución y cuáles son las medidas que deberíamos de adoptar el próximo miércoles así que sin más preámbulos y ahora sí ya no ha llegado nada más le doy las palabras al vicepresidente del gobierno para que sigamos con la rueda de prensa muchas gracias sin menos cabos de las preguntas que después ustedes quieran realizar muchas gracias bueno hemos escuchado ahí al presidente de la Junta de Andalucía tendremos que hacernos eco de lo que ha dicho porque hemos pillado la frase ahí en medio he entendido que será hasta la semana que viene cuando no se tome medidas vamos a volver aquí a Plató vamos a daros los datos del COVID en la sierra analizaremos estas palabras del presidente y ahora el vicepresidente que va a comenzar y escucharemos me comentan vamos a escucharlo vamos a escucharlo a finalmente a Juan María de comunicación que hoy nos acompañan como bien decía el presidente ya ha mencionado algunos de los premiados en el día de hoy voy a intentar hacerles un resumen de los más de 21 puntos tratados en este Consejo de Gobierno son muchos los acuerdos intentaré ser breves aunque les confieso que no va a resultar nada fácil pues bien en relación a las personas que recibirán la medalla de Andalucía el próximo día 28 en el Teatro de la Real Maestranza de Sevilla en las medallas la medalla de Andalucía para las ciencias sociales y las letras le corresponde este año al Círculo de la Amistad de Córdoba por su dedicación a la cultura y a su compromiso social en las artes Pepe de Lucía por su rica aportación al flamenco como artista y como productor y a los morancos por crear un estilo singular de humor tan necesario en esta época en la que vivimos la medalla de Andalucía al deporte será para el Granada Club de Fútbol por sus 90 años de incansable competitividad deportiva que se cumplen este 2021 la medalla de Andalucía a la solidaridad y a la concordia se otorga a la congregación de las hermanas Oblatas comunidad de Almería por su entrega absoluta a las mujeres faltas de apoyo social en economía y empresas a la Federación Nacional de Autónomos de España ATA por su defensa de los trabajadores autónomos y su aportación a la prosperidad económica de Andalucía y a Javier Targueta de Atlantic Cooper por su brillante trayectoria y su dedicación a proyectos industriales emblemáticos en nuestra comunidad autónoma la medalla para la investigación las ciencias y la salud este año se le otorga a la Asociación Española contra el Cáncer por su trabajo en pro de la investigación médica y su ayuda y su ayuda y acompañamiento a las personas que sufren cáncer y sus familias a la proyección de Andalucía a Europa Press Andalucía cumple 30 años al servicio de la información en nuestra comunidad autónoma la medalla al mérito medioambiental a ANSEMAC Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector del Medio Ambiente por su importante papel como impulsora de la economía sostenible especialmente en el ámbito de las mujeres empresarias andaluzas la medalla a los valores humanos a José María Pacheco Fundación Alalá Conecta por su trabajo solidario en favor de los niños que necesitan el respaldo de la sociedad para ambicionar metas más altas esto junto con las dos que ha anunciado ya el presidente serán las personas y las entidades galardonadas en este caso el próximo día 28 día de Andalucía asimismo también dentro del orden de asuntos que hemos tratado en el día de hoy trasladarles que Andalucía recupera su autonomía financiera hace justo un año el Consejo de Gobierno como bien saben que celebramos en víspera del último 28 de febrero denunciamos el maltrato que suponía para nuestra comunidad autónoma por parte del Gobierno de España que nos prohibiera salir a los mercados para obtener financiación pues bien pasamos a ser de ser la única comunidad autónoma que incumplía las tres reglas fiscales a ser la única que lograba un superavi en sus cuentas hemos logrado de nuevo el equilibrio presupuestario en este año tan complicado y aprobar los terceros presupuestos de la legislatura con el objetivo de déficit cero unas cuentas en las que además el gasto de la sanidad supera por primera vez el 7% de nuestro producto interior bruto con más de 11.800 millones de euros y también nuestra educación nuestro sistema educativo con un incremento de más del 5% del PIB de nuestra comunidad autónoma el superavi comercial logrado en el último año 2020 con un balance positivo de 3.159 millones de euros es la mejor cifra registrada desde que se homologan estos datos hace ya 25 años en este escenario hoy les anunciamos que Andalucía vuelve a salir a los mercados para captar financiación de los 6.371 millones de euros que realmente se van a poder llevar a cabo en concertación de operaciones de endeudamiento creemos que vamos a poder captar en los mercados en este año 2021 más de 2.800 millones de euros sin duda es una gran noticia para nuestra comunidad autónoma al margen de este asunto también les comento algunos otros la cesión del suelo en Estepona para la construcción de la nueva sede judicial a través del consejero de Hacienda se ha informado de esta operación para que el ayuntamiento o por la que el ayuntamiento bueno pues dejamos aquí el consejo de gobierno lo analizaremos en profundidad se está produciendo ahora mismo esta intervención y veremos que tiene que ver o si tiene algo que ver más con nuestra comarca y lo contaremos importante la recuperación de la autonomía económica como han dicho hemos escuchado también los premiados por el día de Andalucía y el presidente lo hemos enganchado ya ahí muy al final estaba hablando de cómo se se valorará la situación actual de cara a posible relajación de medidas y demás me ha parecido entender que se dejaba todo para la semana próxima entiendo que será así entiendo que será después de del puente de Andalucía lo entendemos así de momento pero bueno lo vamos a analizar y os lo daremos a conocer lo que sí que no me quería despedir y por eso cortábamos ya también sin daros a conocer los datos COVID de hoy y de la comarca de la sierra porque vuelven a ser datos positivos salvo por lo que es muy negativo que es por los fallecimientos porque se han notificado dos nuevos fallecimientos en total ya son 118 frente a los 116 de la jornada de ayer desde el inicio de la pandemia o sea ya son 118 personas de la comarca de la sierra las que han perdido de la vida por culpa del COVID-19 eso es muy negativo sin duda pero hoy se han notificado solo 10 casos más en total de 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 COVID diagnosticados en la jornada de ayer bueno pues pero no solo los 10 más supone el dato positivo de que esto está bajando sino que en comparación con el día anterior actualmente tenemos 391 personas con la enfermedad digamos diagnosticada en los últimos 14 días ayer teníamos 437 eso quiere decir que tenemos 46 menos la tasa en la comarca de la sierra se sitúa en 338,3 una tasa bastante baja pero es que el dato todavía es más positivo si tenemos en cuenta que de las 391 personas con la enfermedad diagnosticada en los últimos 14 días en la comarca de la sierra 110 110 han sido en la última semana 281 en la anterior por tanto puede seguir la evolución positiva en los últimos días me llama poderosamente la atención los datos de Arcos 35 casos activos frente a los 44 que tenía ayer eso supone que bueno no perdón si supone que tiene una tasa de 113,6 35 casos activos para que se hagan una idea Bornos que hoy marca un dato muy bueno tiene 35 casos activos la diferencia entre Arcos y Bornos es mucha más población Arco verdad pues esa es la situación de Arco ahora mismo tasa de 113,6 y digo Bornos también es un dato positivo porque con esta bajada bajaría de los 500 casos activos por cada 100.000 habitantes de mantenerse así de aquí al jueves Bornos también abriría el cierre perimetral y esa es una de las grandes noticias decimos el dato que se tendrá en cuenta es el del jueves salvo que cambien las condiciones del juego por llamarlo de alguna forma las reglas del juego pues bien hay municipios de la sierra que están esperando por ejemplo Alcalá del Valle que tiene su cierre perimetral todavía si estos datos se mantienen seguiría con el cierre perimetral porque tiene una tasa de 674,2 frente a los 500 que son necesarios el caso de Benaocaz es curioso la localidad tiene el cierre perimetral decretado lo mantendrá en principio hasta el próximo sábado digo sábado pero la semana pasada se adelantó hasta un día el viernes podría ser esta semana igual no nos han confirmado todavía que va a hacer la Junta de Andalucía si el viernes o el sábado pero ténganlo en cuenta ahí viernes o sábado pues resulta que Benaocaz sigue con el cierre perimetral hasta el viernes o sábado pero tiene una tasa cero hoy tiene una tasa cero ha conseguido tener tasa cero pero como no es inmediata las medidas pues tendrá que esperar a la reunión como decíamos Bornos alcanza la tasa de 457,3 baja ya de los 500 de mantenerse este dato también se quitaría el cierre perimetral algo que también sucedería en el gastor que ya su tasa es de 404,9 por lo que puede recuperar también la movilidad del gastor en estos próximos días y Olvera se acerca mucho a la tasa de 1000 tiene 1.004,7 hoy por lo que de momento de mantenerse estos datos hasta el jueves seguiría con su cierre perimetral y con su cierre de hostelería y comercios no esenciales pero probablemente tiene pinta que al menos los segundos el cierre de comercio no esencial y hostelería tiene muchas posibilidades de dejarlo también si finalmente esos datos siguen bajando Puerto Serrano también baja un poco pero sigue estando en los 1.152,4 de momento se mantendría cierre perimetral y cierre de hostelería y comercio no esencial pendiente del jueves así que esa es la situación se pueden ir pues hasta 3 cierres perimetrales de los que ya tenemos ahora mismo digamos que tenemos 12 municipios de 19 abiertos con cierre perimetral sin cierre perimetral perdón pues se unirían otros 3 más que serían Benaocaz Bornos y el Gastor de seguir los datos como van tenemos que esperar porque puede haber algunos que todavía evolucionen favorablemente de aquí al jueves no tiene pinta de que ninguno vaya a evolucionar negativamente y se tengan que decretar nuevas medidas de momento esos son los datos datos muy positivos como decimos el de arcos de la frontera 35 casos 113,6 es su tasa es su tasa de contagios ahora mismo 113,6 por cada 100.000 habitantes por tanto no podemos decir otra cosa pero situación pues se ve que empieza a estar bastante controlada dentro de la comarca de la sierra que en global todavía tiene 338,3 sobre todo por la situación de Bornos que no ha terminado de despuntar porque el Gastor sigue ahí en torno a los 500 pero sobre todo por Grazalema que está cercano a los 800 los 1.000 Olvera los 1.150 Puerto Serrano todavía estos están tirando un poquito hacia arriba unidos a Alcalá del Valle que tampoco se ha quitado todavía la losa de los 670 a nivel provincial la tasa es de 317,8 un poco más baja que en la comarca de la sierra pero ya estamos más o menos ahí o sea que poquito a poco vamos mejorando los datos como me voy quedando sin tiempo vamos a dejar los datos hasta aquí y vamos a escuchar ahora las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Metrología que son estas ¿Qué tal? ¿Cómo están? La instabilidad se impone en gran parte del país con ambiente soleado en general también ascenso de las temperaturas en máximas observamos en el mapa de Meteosat como amanecíamos con cielos prácticamente poco nubosos o despejados en gran parte de la península salvo en el noreste peninsular en Baleares y en Levante con alguna precipitación débil con alguna gota y de cara a las próximas horas seguiremos con la misma tónica como vemos en el mapa de superficie tiempo estable y seco ambiente anticiclónico aunque eso sí a la espera ya de contar con la entrada de un nuevo frente como vemos que nos dejará cambios ya en el oeste de la península por lo pronto durante esta tarde seguiremos con el sol como principal protagonista cielos poco nubosos o despejados con lluvias residuales como vemos en el noreste peninsular en Cataluña y también fuertes rachas de viento hasta media tarde rachas que pueden superar los 80 o 70 km por hora en el oeste de Acoruña también la vertiente Cantábrica de Navarra y también fuerte oleaje en las costas gallegas o las que pueden superar los 4 o 5 metros en cuanto a las baleares como vemos intervalos nubosos y en las islas canarias ambiente prácticamente soleado en cuanto a las temperaturas ascenso térmico casi generalizado salvo en el Mediterráneo y en las islas canarias donde permanecerán sin cambios destacamos por ejemplo valores de máxima en torno a los 19 grados por ejemplo en Bilbao 18 en Oviedo 15 también en Valencia 19 en Murcia o 20 en Sevilla de cara al miércoles como decimos sobre todo nubosidad compacta amaneceremos con nubosidad compacta tanto en la zona del Valle del Ebro también en el área mediterránea que nos dejarán alguna precipitación especialmente en el litoral y sobre todo en el área del Estrecho todo ello con fuertes rachas de viento rachas que pueden superar los 70 o 80 km por hora tanto en Galicia en el área cantábrica también en el norte de Navarra al igual que en Cádiz y en Málaga también contaremos con calimas en la mitad de este peninsular al igual que en Melilla como vemos también con nubosidad en las islas Baleares y también en nubes que irán en aumento en las islas Canarias que nos dejarán precipitaciones durante todo el día y que ya de cara a últimas horas serán más intensas en la isla de La Palma de vuelta a la península tenderán a remitir esas precipitaciones como decimos en el área mediterránea también en el Ebro entrará un nuevo frente como comentábamos lo hará por Galicia por el oeste peninsular dejándonos lluvias que serán localmente intensas en la costa oeste gallega en cuanto a las temperaturas en cuanto a las mínimas en este caso subirán en la meseta norte también en el área del estrecho con temperaturas por encima de lo normal para la época en el extremo norte y en cuanto a las temperaturas máximas como vemos ascenso prácticamente ligero en gran parte de la península salvo en Cataluña también en Baleares y en parte de las islas Canarias destacamos por ejemplo una mínima de 12 grados en Acoruña 13 de mínima también en Málaga 11 en Almería y en cuanto a las máximas 19-22 grados en el Cantábrico 18 en el Valle del Ebro y alrededor de los 22 grados también en Sevilla o 21 en Jaén nosotros lo dejamos aquí como siempre si quieren más información ya saben consulten en nuestra página web Bueno con esos datos positivos del COVID en cuanto a la comarca se refiere nos vamos a despedir ahora sí ya he sobrepasado incluso hoy he llegado justo a las 2 de la tarde así que ya es momento de decir adiós además que ya tengo a mis niñas por aquí esperándome a salir del trabajo así que tengo una cita ineludible con ellas y a eso vamos muchas gracias por su atención mañana volveremos con más noticias aquí en Canal Sierra de Cádiz como saben en directo a eso de las 12 de la mañana hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!